Eso hace falta, la esperanza, a ver, dinos algo de esperanza, dinos, Pablo Alvarado, Pablo Alvarado, uno de los mejores líderes que genuinamente defienden a los indocumentados en los Estados Unidos, dinos de la esperanza. Esta es la esperanza que yo miro, obviamente en medio de todo este dolor, en medio de toda esta tripulación, aquí hay una amiga que se llama Valerie Coward, ella viene de la tradición Sikh, de la religión Sikh, y ella dice que este momento de oscuridad no es la oscuridad de la tumba, sino que es la oscuridad del vientre, y que algo... Oh, y deja repetir eso, este momento de oscuridad no es la oscuridad de la tumba, es la oscuridad del vientre, qué belleza, ¿cómo se llama esta mujer? Sí, Valerie Coward. Valerie Coward, oye, mándame, mándame, ella habla nada más inglés o la podemos entrevistar en inglés, pero... Sí, nada más inglés, nada más inglés. Oh, pero... Sí, sí. Es bellísimo lo que acabas de decir, a ver, perdón, te interrumpí, pero quise que la gente se le quede, no es la oscuridad de la tumba, es la oscuridad del vientre, o sea, oye, qué hermoso, es de las cosas más bonitas, me emocionó, Pablo. Sí, yo creo profundamente en eso, y le voy a decir por qué. Ahorita las familias están encerradas en sus casas, entonces dígame usted, van a estar encerradas por más de tres o seis meses, quién sabe cuándo, ¿verdad? Pero durante este tiempo, las familias tienen que convivir, están peleándose, están gozando, cantando, comiendo, cocinando, interactuando, perdonándose las ofensas que se hacen uno al otro, y yo espero que después de tres meses, toda esta dinámica, la familia va a ser mejor, va a ser más fuerte. Lo mismo pienso en la sociedad, ¿verdad? Que estamos cuestionando si el capitalismo es la solución, si es la respuesta a las necesidades humanas, ¿verdad? Si es lo mejor a lo que podemos aspirar. Entonces, y la gente está viendo que se está desmoronando todo ese espejismo que el capitalismo ha creado, ¿verdad? Entonces, ojalá que haya un crecimiento y que la sociedad evolucione y comience a cuestionar que deben de haber otras maneras de vivir, que no sean tan agresivas en contra de nosotros mismos y de la naturaleza, de la madre tierra, ¿verdad? Entonces, yo pienso que hay una conversación. Las organizaciones, por ejemplo, la mía, ¿verdad? Son miles de trabajadores jornaleros y jornaleras. ¿Saben qué estamos haciendo nosotros ahorita? Hemos convertido los centros de trabajo en centros de acopio. Entonces, tenemos voluntarios que estamos agarrando víveres, ¿verdad? Y cada dos semanas le llevamos víveres a las familias más humildes. Hemos solicitado donaciones para que nos den dinerito y a las personas que ya tienen más de 65 años que están enfermas o que ya tienen el virus, pueden ayudar un poquito a que sea, ¿verdad? Entonces, lo que está sucediendo es que cada centro de trabajo ha creado su grupo de WhatsApp porque no están en los centros, están en sus casas. Entonces, usted viera toda la conversación que existe en esos grupos de WhatsApp, es cómo está usted, que Dios la acompañe, pero si algo necesita, me llama. Entonces, lo que le quiero decir es que esto nos va a fortalecer nuestras organizaciones también y vamos a ser más fuertes, vamos a ser un mejor país, una mejor humanidad después, ¿verdad? Porque si esto no nos cambia, si esto no nos transforma, entonces, ¿qué? Entonces, ante circunstancias de dificultad, los seres humanos o sacamos lo más bonito o sacamos lo más feo. Y estoy seguro de que hay personas que van a sacar lo más feo, pero nuestro pueblo debe sacarlo más bello, porque eso es lo que va a dar, va a hacer que nazca una nueva sociedad, como lo dice Valeria Cabo. Y este momento, si actuamos de esa manera, este momento no es el momento de la oscuridad de la tumba, es la oscuridad del viento. Y algo bonito, bello va a nacer y siempre duele.